Jóvenes estudiantes de telebachilleres de las comunidades de los Coyotes y Chuquiapan egresan pese a las carencias de infraestructura. Siento muy feliz y contenta porque es la primera generación que nosotros llevamos a cabo de telebachillerato 2010-2013 y sí, este proyecto se llevó a cabo en el 2010 y fue un gran logro para la sociedad michoacana porque gracias a este proyecto muchos jóvenes se quedaron estudiando y no se quedaron en el rezago educativo porque de no ser así no tuvieran recursos para viajar a otro punto de la ciudad. Para superarse ahorita, gracias a Dios, fueron 26 alumnos que egresaron y se van algunos a las diferentes universidades de aquí de la ciudad y algunos del estado, del país. Desgraciadamente no hay mucho presupuesto para la educación y nosotros ahorita estamos careciendo de algunas infraestructuras lo que son pues computadoras para llevar a cabo y desarrollar las TIC. Hay cerca de 60 alumnos que siguen estudiando en esas comunidades. Nosotros pedimos que el gobierno del estado nos voltee a ver porque son las comunidades más necesitadas y hay muchos alumnos que sí tienen esa posibilidad de trascender en la educación, de ir a las universidades, de que esas comunidades tengan profesionistas. Ahorita tenemos 60 más que siguen atrás, eso es lo que tenemos ahorita en mayor número. ¿De primer ingreso? Por eso vamos a inscribir, pero espero inscribir, no sé, mínimo unos 35 alumnos. Ahorita les está dando el gobierno de estado únicamente la educación, lo único que ahorita falta es la infraestructura. Físil fue iniciar y esto vino, gracias a Dios, para quedarse. Ya vino para quedarse porque cada vez hay más alumnos. Ahorita en el estado hay 10 mil alumnos ya inscritos en nivel medio superior telebachillerato. Comunidades marginadas, las más marginadas. Ahorita, por ejemplo, las más cercanas son las de los Coyotes y Chuquiapan, hay la Villal también, hay otra comunidad. El encargado del orden de los Coyotes señala que ya tienen terreno para construir las aulas. Las escuelas hemos luchado y bueno, todo ese esfuerzo nos sentimos orgullosos porque creo que todos juntos peleamos para que viniera la primera generación y que bueno, hoy pues lo vemos y nos sentimos contentos. Tenemos ya el terreno, que pagamos la mitad y que ocupamos la otra mitad. ¿Cuánto paga? 150 y debemos 150 que sería 300 la cantidad del terreno. ¿Cuánto mide? De 100%. Lo que ocupamos es que el gobierno nos apoyara con las aulas y que bueno, la próxima generación ya estuviera saliendo en las aulas nuevas y que estamos ahí luchando por esto. Así como estos jóvenes siguen buscando superarse y piden que en los Coyotes ya se cuente con la infraestructura para seguir con el telebachillerato para las próximas generaciones. Informo para nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho.